¿Qué dicen pues parceros? Y bienvenidos sean nuevamente a Rust, al salseo, a los Raideos, a los Robos, a las AK-47, a los Bolt, a la Construcción, al Farmeo, al Crafty... Bueno, estamos de nuevo aquí en Rust, parceros, y aquí donde comenzó el video estamos jugando los C4 Raiders, que ahorita mismo somos los C3 Raiders, porque hace falta un integrante. Así que nada, pases, vamos a ir a buscar un poquito de diversión y salseito por ahí, porque de verdad que el Rust ahora mismo está chulito, chulito, chulito para jugarlo. Tiene un rendimiento bastante bueno, FPS es todo fluido, ya no se para, ya no hay corte, ya no hay lag, ya no hay nada, está de puta madre cabrón. Así que nada, pases, espero disfruten el video. ¡Toma! Son de gente ¡Ahora hay un montón de gente! Están todos tiesos pelados. Son varios, son varios, son varios. Son tres, son tres Son tres Son tres Bueno, podemos contraer el C4 Una puerta Era muerto, uno Si piste porque estos son triángulos Aquí dentro son triángulos Pero pusieron puerta aquí cabrón Sí, pero... ¿Pero tiene un anillo exterior? Ay, hijo de puta, marico, el tipo cerró. Sí. ¿Qué cerró? ¿El cerró? Si no, si no, mire, Peter, venga, 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 venga. Ya sé dónde le vamos a poner el C4, venga. Ángel, póngase aquí. Venga, Peter, por este lado. Maldita sea la que vamos a subir. Ya. Cuidado con el lobo, cuidado con el lobo. Mire aquí. Ahí en esa puerta. ¿Ahí o...? No, pero luego nos quedamos sin con qué subir. Mire, por aquí atrás, Peter, puede ser. Lo voy a poner aquí mismo. No. Maldito... ¿Abrido por ahí? No. 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 Vamos, coño. Uy, el loot, marica. ¿Y esas cajas qué? Navideñas ¡Uy! ¡Uy! Mil y pico fragmentos, compa Bien Un silenciador, Thompson Un bol Voy a lutear a un tipo que acabo de matar Cuidado, no lo van a matar por ahí Un poco de carbón, marico Coja todo eso Mira qué montón de sulfura hay aquí, cabrón 69 de metal de alta calidad Pa' mí Y los hornos de este tipo, bueno ¿Le da la pena? ¡Uy! Mucho ¿Sulfuro y eso? Sí, a tope ¿Qué tal de alta calidad? ¿Qué caña? ¿Para qué pase? ¡Uy! ¡Mierdala! Me regresaron, voy a tirarle cosas No, 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 yo no estoy Coño, marico, pero, 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 pero Pero lo tengo un tipo, espere Pero, espere Mire, tiene costas ¿Y aquí qué habrá? ¿Rompemos el piso o qué? El hornos, ahí está Coño, yo no traje pico, Peter Y yo tampoco, cabrón Pero aquí ¿Tiene que ser aquí? Este es este Sí, aquí no Aquí hay metal, para que hagan picos Metal y madera Ese no, nueve Ahí hay metal y madera ¿Va a guardar algo aquí? ¿Se puede pegar normal? Sí No Ah, no Venga, no se puede, no se puede construir algo aquí para poder pegarle más cómodo Una escalera o algo Una caja Una caja de madera grande No, pero, 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 pero Tenemos que saltar, Peter Si no, no nos vamos a pegar Pero, espere, 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 Samu Corra Déjame ver algo Sí, por qué no Sí, por qué no Por qué no Por ahí Inteligente soy No, no Música Hornos Metal 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 y metal y carbón Me lo llevo Amé Coño y la cama de este tipo donde esta? Aquí ya no hay nada mas Pero lo voy a pegar a este 4.99 Vamos arriba a ver si es 4.99 Si 4.99 el marco Si 4.99 el marco Si 4.99 el marco Vámonos entonces Esperen No habrá Entonces esta casa que? Ya será todo Si que mas marica no hay nada mas Ya aqui habiamos pasado por los primeros compases Las primeras horas de juego ya Andamos ya un poquito mejor Ya teniamos una casita pequeña Que estabamos volviendo mas grande Ya teniamos un poquito de armas que habiamos encontrado En los rata o en las nuevas mazmorras Y aqui pues en los monumentos tambien Asi que decidimos salir a A cazar personas a ver que era lo que nos encontrabamos Las piedras Las piedras Estoy en todo el satelite ya Escucho la tastazera Madalera Si Uno menos Bueno Toma Voy 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 Ander ¿Quién es quien? Otro menos Tiene uno detras Vuelve Que tenía detrás muerto Otro que esta adelante No, pero este esta tieso Ah, pero la grasita animal me la llevo, mía, pa' mí, perra. WTF, mira los ojos de este, mira es un caracol, marica, vení, 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 un caracol, vení un caracol, si, marica, WTF, este omega lo maté yo allí al lado de la casa, compa, ese omega, hace ratito cuando estábamos, empezando la pluma en nuestra zona, WTF, ¿dónde está el otro ángel? muerto, ya están muertos los tres, voy a ver si cargó a los tres chicos, no hagan bulla cuando venga, se pone en sí, ah, yo me trae las cargas de prospección, me cago en la madre, así que está la mierda esa. Uy, atrás, por el río. Coño, Peter, me he perdido. Ya, ya, ya. No hagan bulla, no hagan bulla, no hagan bulla. Ya la encontré. ¿Cuál es la casa del Kinky? Espera, espera, espera. Ya está, por ahí, se no bulla. ¿Dónde es ese? Yo, 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 yo lo maté. Salten, salten. Salto, salto. No hagan bulla, no hagan bulla, no hagan bulla, no hagan bulla. Caño, salta. ¿Cómo dónde está acabado el tipo? Está por la puerta, de esta casa. Uy, me pegaron un voltazo. Me mataron. Vale, si lo voltean, está muerto. ¿De dónde? Me pegaron... detrás? No, hay dos, hay dos. Me pegaron dos tiros distintos. Creo que me levanto. Estoy curando. No, morí. Veo el tipo, está entre las piedras. Si soy yo, cuidado. Ya veo el tipo, ya sé dónde... ¿Ya sé dónde está? Sí, el tipo. ¿Ya vino dentro de la casa, sí o qué? Sí. Me quedó hace cuatro y entró un. Pero esperé que hay gente afuera. ¿Ya está afuera, Peter? Sí, yo estaba afuera. ¿Se está caminando? ¿Está caminando? No, yo no, yo no, yo no. ¡Toma, me mataron! Sí. Adrielix. Ahí. Entró el de la... ¡Vamos para allá, os muere! Y a mí me atacó unos... Son moscas que tienen que hacer fuera de la casa Peter, ¿estás vivo? Sí Bueno, no hay nadie ahí, pero los que están alrededor de la casa ¿Paso? No, no hay nadie ¡Pungana! Ya leí al primero Uff, me lo pegó fino ¡Me mató! ¡No me joda la vida, chico! Después de que nos mataran ahí muy cerca de casa, que estábamos buscando gente ahí para pelarla y robarle todo su loot Pues entonces decidimos, en casa teníamos ya armas, estaban bastante cerca, pues no estaban muy lejos Así que decidimos montarnos al techo y campear un poquito a ver dónde estaban los cabrones Porque ya estaba de día, ya había amanecido y todavía se escuchaban tiros por ahí Así que nos subimos al tejado y empezamos a darles... ¡Mandinga de la buena! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de la piedra ¡Maldita, que no! ¡Maldita! 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 Saluteando, saluteando. Toma, lo di. Se lo vio a su moray. Corre. ¿Quién fue el ese que está llevando a Tonson? Yo, yo, yo. Muchachos, está a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No, está a la izquierda, está a la derecha. Toma, le pegue. El de la arma. Muerto. Buena. Tiene arma. Se le cayó el arma. Muerto. Excelente. Muerto. Excelente, ya están todos muertos, ya no hay nadie más. Y no, el de la casa. El de la casa, pero el de la casa está ya encurrumido. Coño, o sea, a este se le cayó el arma y no la veo. Maldito bol. Coño, que tiraco que le metió a ese tipo desde lejos, cabrón, deja eso. Ángel, ven y me ayude a buscar el arma. Voy. Este creo que más no lo cogió. Maldito tiro van, se dijo, ay, me mataron. Ya, ya, ya la agarré, una Thompson. Cojale todos los maricones. Miren, así está mi cuerpo por ahí. Yo tenía bastantes cositas, tenía cargas de prospección y todo. No sé por qué, ¿dónde está? Frente de la casa. Quedé yo muerto por ahí, por la casa esa. Pero estoy viendo el barco y tienen arma. Y Ángel, ¿quedó muerto arriba o qué? No, que dejé... ¿Encontró mi cuerpo? En una entrada. No, pita. No, mi cuerpo es ese. Además que se desapareció tanto rato ya. Samurai, miren, nos ponemos dos secuestros aquí y estamos dentro. Y bueno, parceros, pues así fueron los primeros pasos de regreso nuevamente en Rusia. Me analizamos, venimos a cuatro, pim, pam, pum. Muchísimas cosas buenas, sobre todo, y lo que más se agradece es el rendimiento del juego. Está ocurriendo unos 60 FPS destruidos, algo espectacular. O sea, está muy bien optimizado ahora el juego y de verdad que es bastante jugable. Y las cosas que ha metido me parece que son muy acertadas. Y nada, parceritos, esperen más videos próximamente también de Rust. Y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, papás a Cés y mamás a Cés. Le mando un besote y muchas gracias por estar aquí en mi canal. Nos vemos, parceros. Bye.